Encantados de volver a volver, el sector gastronómico y de restauración de Alicante ha vuelto por todo lo alto en su tercera edición. En esta última jornada dedicada especialmente a los profesionales del sector Alicante gastronómica rinde homenaje al turronero natural de Gijona, José Enrique Garrigós, al restaurador Lucio Blázquez y al primer estrella Michelin de la provincia de Alicante, José Manuel Baró. En esta jornada no ha faltado de nada, pero se ha puesto el broche de oro destacando el dulce y el trabajo de sala. Esto va a estar capitaneado por el gran maestro Paco Torreblanca, que acompañado de seis reposteros de toda España va a dedicar el día al dulce. Y en el otro pabellón vamos a tener en el escenario a la sala. Queremos poner en valor lo importante de la sala en la restauración. Hoy en día solo se habla de cocineros y cocineros y cocineros y esto es una labor de equipo. Si tú tienes un gran delantero y mete goles, pero luego resulta que el resto del equipo no funciona y le metes más goles que tú metes, pues al final pierdes el partido. En restauración pasa igual. La sala es importantísima y por eso le dedicamos toda la jornada a la sala en el escenario del pabellón 1. Aunque la organización de Alicante Gastronómica todavía no ha ofrecido datos de esta edición, desde Costa Blanca aseguran que ya han podido acceder algunos de ellos y se muestran muy satisfechos. Volver y volver de esta manera no era fácil. Yo creo que es un momento para estar satisfechos y es de lo que se trata. Al final lo que tenemos que hacer desde las instituciones es impulsar e impulsar de esta manera. Ha habido un éxito abrumador de convocatoria de público, de cocineros, de chefs, de todo el sector que está hoy aquí. Y encima en un día como hoy, que es el Día Mundial del Turismo, pues no se me ocurre mejor forma de celebrarlo. El certamen gastronómico ha contado con productos de máxima calidad. No tenía un aceite alicantino, pues ya tengo un aceite alicantino de la Sierra de Mariola. Muy bueno, por cierto, sobre todo para una ensalada con ahumados, unas anchoas, un atún. O sea, estoy muy contento, aparte de que soy alicantino, me siento alicantino y quería tener algo que emocionara también a los alicantinos. Y de empresas que forman parte de la historia por su recorrido. Hoy en Alicante Gastronómica podemos decir que tenemos un café que es 1912, que este café hace referencia a los orígenes de la empresa Jurado. Y es un orgullo estar hoy aquí en Alicante Gastronómica presentando este producto. Es un café extraordinario, pues una selección de cafés arábicas, bueno, de los mejores del mundo. Además de por su tradición, empresas alicantinas que exportan el buen hacer artesano. Hemos tenido aquí todo el tema de los panetones, hemos estado horneando de cara al público nuestras toñas de moniato y calabaza. Hemos elaborado en directo helado, artesanalmente, desde la pasteurización del helado, la mantecación. Hemos tenido una vitrina de helado para vender al público. La gente ha tenido una gran acogida. La verdad que ha sido una feria maravillosa. Talleres de la mano de expertos gastronómicos y espacios en los que saborear productos tradicionales y nacionales. Componen los más de 250 expositores que forman parte de la tercera edición de Alicante Gastronómica.